Bueno, tenemos que hablar ahora de una historia. En realidad la historia es esta película que ya tiene título, que se llama 3x100, que la hicimos gracias al aporte de tres aportes distintos, una poesía, un texto y un trabajo muy extenso que nos obligó a investigar mucho, a ver videos, etc. Y bueno, esta es la historia de Genialdeza y la película de Genialdeza. Es la historia de tres amigos de 50 años que se reencuentran, habían compartido la niñez, habían compartido la adolescencia y cuando tuvieron que ir a estudiar a la universidad, se separaron como pasa en estos pueblos. Dos quedaron viviendo en Córdoba y ella, que es la protagonista, Inés, hizo un año y medio y tuvo que volver a Adesa porque su mamá tenía una despensa y demás. Y bueno, estos amigos hace mucho tiempo que no se veían, se veían generalmente para el cumpleaños de don Ángel, que era el padre de Inés, que es una persona muy querida por todos, no solamente por los tres, y como era muy vital y era un personaje, festejaba su cumpleaños y decía a mí me van a agarrar los 100 vivitos y coleando. Hasta los 75 lo festejó, pero bueno, dejó de festejar y se dejaron de juntar. Cuando llega el cumpleaños número 99, dicen los dos amigos que están en Córdoba, bueno, vamos a sorprenderla a Inés. Y caen en Endesa de sorpresa para el día de cumpleaños 99. Y allí se enteran de que en realidad don Ángel falleció hace dos años y por lo tanto no pudo cumplir esta misión, esta promesa. Y esto hace que ellos se queden un par de días ahí en la casa de Inés y se reencuentren y se digan qué pasó, que la vida nos pasó por delante, qué nos pasó que hace tanto tiempo que no nos veíamos. Y aparece esto de que ellos se proponen y se prometen hacer lo que haga falta para llegar ellos a los 100, festejándolo y festejar todos los años en honor a don Ángel, en el cumpleaños de don Ángel a partir de ese año. Y bueno, así nace un poco esto de 3 por 100. Historias muy naturales. Llegó mucho material a la productora y en líneas generales, ¿qué fue? No sé con cuál de los dos podemos entrevistar. En líneas generales, ¿qué había? ¿Con qué se encontraron? Bueno, había muchas historias muy familiares, había algunas de leyendas, había muchas cosas interesantes que retrataban, digamos, sobre todo el pasado de la aldehesa, de recuerdos de la gente grande, de la época en que todo el mundo trabajaba en la aceitera. Así que la idea fue juntar las historias que eran un poco emblemáticas de todo eso de que representaran, en cierta manera, o sea, no van a representar todas las historias particulares, pero sí en general tenemos la historia, por ejemplo, tal como se dijo acá, en la bicicleta es un medio muy importante, es un símbolo, digamos, de un pueblo como Geraldehesa, porque es un medio muy típico de acá. Entonces nos pareció, digamos, que la historia de la nena que sigue al padre en bicicleta cuando se va a trabajar, era no solo una imagen muy fuerte, sino muy representativa, digamos, de la ciudad, del estilo, de la idiosincrasia. Y bueno, trasladar una historia como esa al presente, o sea, la idea no era hacer una historia que transcurre en el pasado, pero hacer una historia que transcurre en el presente con reminiscencias a todas esas épocas, ¿no? Con reminiscencias al pasado, a la época en que ellos eran felices y cómo pueden recuperar esa felicidad en el presente, porque la idea es el pueblo sigue estando acá como recuperamos, digamos, las ganas de vivir. Entonces, esa mezcla, digamos, del pasado trayendo al futuro, representando las cosas que significan importantes para el pueblo, es lo que queríamos lograr. Y creo que, bueno, que la gente de acá ha respondido muy bien a la idea tal como la presentó Christian.